Muy bien, y continuamos en Good Information, aquí en Demos Radio Visual, con un columnista. Se ha sumido un columnista a nuestra mesa de trabajo, es el señor Tomás Faure. ¿Cómo anda Tomás? ¿Cómo va Mario? Todo tranquilo. Muy bien, muy bien. Acá estamos con la información del deporte. Deporte, así es. Una selección que ayer se despidió de Argentina. Sí, se despidió en un entrenamiento de puertas abiertas, podríamos decir. ¿Así lo titulas? Y sí, porque Haitín no va a participar en el Mundial, no estuvo cerca tampoco de hacerlo. Era para darle una alegría a la gente, para eso, para el 4-0. Sí, ¿no? Se despidió bien entonces Argentina, con tres de Messi. Tres de Messi, uno de Kun y mucho canto. Canto en la cancha. Sí, pero, no sé, este equipo no transmitió idea de equipo hasta ahora, ¿no? Por ahora no, hay que ver qué pasa en estos 15, 16 días que faltan para el Mundial. Pero, fe hay que tener. Sí, 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 por eso. Yo tengo fe más que nada por la camiseta. La historia. No por el equipo, ¿no? Porque no me transmitió mucho. Más allá de las figuras que hay, como equipo no. Pero sí, sí, tengo fe. Tengo fe. Bien, ¿no? Bueno, esperemos llegar, ¿no? Sí, sí. No sé, yo sí. Tengo esperanza, fe, no sé. Todo lo que quieras. Sí, perfecto. En el cuadro de llaves, ahí, yo le puse campeón argentino. Bueno, usted no hizo todavía. No, yo no lo hice, pero no creo que lleguemos al mismo resultado. Bueno, bueno. A ver, en cuanto a fe, sí, bueno, hay que ponerle campeón. Sí. Pero, no podés, bueno, yo creo que... Bueno, la semana que viene, entonces, sí, ahí definimos, ahí definimos. Bien, hemos anticipado, Tomás, que trajiste un invitado muy especial que tiene que ver con el deporte y tiene que ver también con Vicente López. Así es. Bueno, comentanos, hacernos como una pequeña introducción. Acá de la zona, Vicente López, jugador de Banco Provincia, está en este momento en la edición B, digamos, del club. Franco se llama, Franco Rebecki, pasó por Banco Provincias, estuvo jugando en Italia también, al hockey, jugador del hockey. Y acá lo tenemos, hincha de River. Ajá, hincha de River, bien, bien, bien. Bien, Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, por suerte. ¿Estás contento? ¿Estás bien? Sí, contento. Acá, bueno, ahora me tocó quedarme en Argentina, pero ya, estoy contento y laburando, nada más. Laburando y jugando al hockey, que es lo que me gusta. Bien, 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 perfecto. Nos gustaría, ¿no?, un poquito de historia, ¿no? Claro. ¿Cuándo comenzaste? Y empecé a los cinco años en el club. Mi mamá era jugadora de hockey, era arquera, jugaba en Banco Nación y, bueno, justo tenía entrenadora Mario Vila, Mario y Luis Vila, los padres de los tres leones que jugaron hasta hace poco. Ahora Matías es entrenador de los leones, está en el staff. Bueno, el padre dijo que me lleve a jugar al hockey, qué sé yo, y bueno, terminé en Banco Provincia a los cinco años. No me gustó el hockey. No. Al año siguiente me vuelven a llevar y, bueno, me enganché ahí y de ahí no paré hasta el día de hoy, que sigo jugando en el club. Claro, claro, ¿tenía seis entonces? Tenía seis cuando empecé y, bueno, pasé por varios deportes igual, hacía fútbol acá en Villa Pearson y también hice rugby en un momento que estaba muy de moda que mis amigos iban todos al desalle de San Martín a hacerlo y, bueno, hacía tres deportes y llegó una edad que ya no podía hacer. hacer todo. Entonces, bueno, elegí el que más me gustaba y el que mejor era porque el resto no era muy bueno que digamos. Bien, bien. ¿Y vivís en Florida? Vivimos en Florida, sí. Muy bien. En Florida desde chico. Mi mamá, todos somos acá de Florida, mi hermana, todos. Bien, bien. Así es. Bueno, empezaste jugando y ¿cuándo fue que quisiste dedicarte más de lleno al hockey? Y llegó un momento que se puso todo más serio. Cuando era chico tuve algunos llamados a la selección de Buenos Aires de acá. No terminé quedando por distintos motivos, más que nada por el colegio. Y después cuando llegué al plantel superior, a primera, digamos, intermedia porque siempre estuve ahí, nada, surgió la posibilidad de irme afuera. Y ahí fue cuando lo tomé más en serio y dije, quiero hacer esto. Pero más que nada también porque empecé a estudiar, había dejado, porque no me gustó lo que estaba estudiando, que era educación física. Pensé que como hacía deporte me iba a gustar. No me gustó lo dejé. Y nada, justo un amigo del club que juega en banco y está ahora en Italia. Estuvo muchos años jugando allá en Italia y vuelve de un viaje y me puse a hablar con él, me empezó a contar cómo era la historia y ahí fue que empecé a buscar para irme a Italia, que es, digamos, profesional, no del todo, por así decirlo, pero te da todo, digamos. Te da una casa, te dan un sueldo, te dan los pasajes, todo. No te tenés que preocupar por nada. Claro, porque acá es amateo. Y siempre, salvo los leones que, bueno, tienen una beca, pero el resto de los jugadores es todo amateo acá. En Europa, en la mayoría de los países es profesional. ¿Y en todo la decisión de irse? No tanto, no tanto, pero me costó más que nada la despedida. El día que me tuve que ir, sí, pero después cuando lo hice más de una vez, me fui varias veces, estoy hace 3, 4 años yéndome a jugar a Italia y la primera vez costó un poco, pero estando allá nunca me pasó de decir, uh, quiero volver, uh, extraño a mi familia, extraño a mis amigos. Sí los extrañaba, pero volvía, estaba uno o dos días y ya me quería ir de nuevo. Ajá. Entonces, no, nunca me costó. ¿Y, Franco, por qué Italia? ¿Por algo en especial? Eh, no, justo salió eso por mi amigo y aparte, bueno, yo soy descendiente italiano, todo, tenía la ciudadanía hecha por parte de mi abuela y, y nada, surgió Italia y me fui. Y me sentí muy cómodo allá, al principio me costó aprender el idioma, pero porque estaba negado yo. Y después una vez que lo aprendí y estuve ahí mucho tiempo, nada, quedé tranquilo y, y me gustó mucho Italia en sí. No me, no me gustaría irme a otro lado a jugar. Bueno. Y en Italia, ¿dónde, dónde te quedabas? ¿Una casa? Ah, la primera vez que me fui estuve con dos argentinos, que bueno, eran mis traductores, pues, me, yo no tenía idea de nada. Además, me volvía loco porque no entendía nada y me doría la cabeza, le decía, por favor, que no me hablen más. Y sí, nos quedamos en una casa, teníamos un departamento y vivíamos con estos dos chicos argentinos, uno de acá de Buenos Aires y otro de Catamarca. ¿Y en qué ciudades? No sé si lo dijiste. No, la primera es un pueblito muy chiquito, es dos cuadras, no hay mucho para contar, el nombre es Castelo D'Agoña, está a 50 kilómetros de Milán. Ajá, mira. Pero bueno, sí, el norte de Italia, todo muy lindo por allá. Sí. Y después estuve, pasé por dos clubes más hasta ahora. Y una ciudad se llama Vilafranca, también chica, pero 30.000 habitantes más o menos. Y después Reggio Emilia, que es así, es una ciudad bastante conocida, digamos. Bien. Que fue la última que estuve hasta hace poco, hasta noviembre del año pasado estuve ahí. Bien. El hockey en Italia, ¿cómo es? ¿Qué diferencias encontrás en cuanto a la competición, entrenamiento? Y el nivel en relación con Argentina es más bajo, ¿sí? Y nada, ya mucha idea técnica y táctica los entrenadores no tienen como acá, pero porque nunca hubo, no es un país de hockey en Italia. Y nada, al principio no te va a costar, no te cuesta jugar. Ahora, tenés el nivel, el físico para hacerlo, pero vos te tenés que mantener en forma porque los entrenamientos no son muy elevados del nivel, ¿entendés? Ajá, mirá. Y no hacen físico. Entonces era solo hockey, vos te tenías que, bueno, ir al gimnasio, entrenar por tu parte la parte física, si no te ibas quedando. No, no quiere decir que no te siga dando para jugar, pero volvías acá y te encontrabas con que te pasaban por arriba en Argentina. Ah, mirá, mirá. Si no te mantenías en forma, digamos. Ajá. ¿Y qué puesto jugás? ¿En qué puesto? Yo juego en el medio, por izquierda o de delantero. Ahora estoy jugando mucho en el medio. Allá jugaba en el medio, por izquierda. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tienen una hermana muy conocida? Creo que la conocemos. ¿O no? ¿O no? ¿Eh? Carla Rebecki. Carla Estromana. Carla, mi hermana, sí. Muy bien. Un orgullo. Estuvo representando hasta el año pasado a la selección y, nada, goleadora. 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 Muy buena hermana. Multicampeona. Multicampeona, ¿no? Por cuántas... Es difícil recordar los títulos, ¿no? Ya sea en Champions Pro, o en... Y, más o menos, tengo, desde que tengo noción yo de que la voy a ver, porque siempre la íbamos a ver. Pero sí, campeona del mundo en 2010 en Rosario. Estuve ahí. Medalla de plata en Londres. Bueno, en Río el año pasado. En 2016 estuve ahí también, pero bueno, no le fue muy bien. Pero, sí, mucho Champion Trophy, World League, de todo. Juego en España en muchos años también. Bien, bien. Campeona en España. Bien. Y que está casada con otro gran jugador de hockey, ¿no? Con el goleador histórico de la selección. Por ahora, si no lo llega a superar el nuevo, porque era rastrador él, él tiraba los corner cortos. Y metió muchos goles en pocos partidos, digamos. Demasiados goles. Bien, bien. Y, así, charlas con tu hermana, con el marido, ¿hablan de hockey o tratan de evitar? Y se vive y respira el hockey cada vez que vamos a la casa. Hablamos, pero no tanto. Sí le he pedido algunos consejos de cómo manejar algunas situaciones que no es sobre el juego, sino cómo manejarme allá con los clubes, con los presidentes de los clubes y cosas así. Cómo comportarme yo, digamos, porque nunca me había ido a jugar afuera. Pero después, él es entrenador ahora de un club de primera también, de Lomas. Y, nada, hablamos de los partidos. El otro día nos tocó enfrentarnos. Justamente ganamos nosotros. ¿Ah, sí? Había quedado medio con un poco de bronca. Mirá. Pero no, bien, bien, sí. Y a mi hermana, sí, algunos consejos de hockey me he dado. Cuando era más chico, ahora ya mucho no nos ponemos a hablar de la verdad de hockey. ¿Y tu hermana sigue ligada al hockey de alguna manera? Mi hermana se retiró justamente para formar una familia, que es lo que hizo. Ya tiene una bebé que nació en febrero, Vera se llama. Y, nada, volvió ahora a jugar después de nueve meses prácticamente. Y está como estaba nueve meses atrás. Está igual. La verdad que no cambió nada que haya tenido una bebé. ¿Y ahora cómo sigue el camino tuyo? ¿El mío? Estoy acá, con mucha ganas de irme de nuevo. El viaje que tenía Italia en febrero medio que se me cayó por un par de desacuerdos con el club. Y ahora estoy trabajando. No de entrenador, porque en esa parte mucho no me gusta. Ajá. Pero estoy buscando equipo para septiembre, para la próxima temporada. En Italia, Francia o España. Uno de esos tres lugares estoy viendo. ¿Cómo es el calendario? ¿Coinciden o son distintos? No, es... Empieza en mitad de año, más o menos, septiembre. Pasando mitad de año. Y termina en mayo, junio. Es al revés, digamos. Claro. Porque acá es de enero a diciembre. Allá el año es prácticamente como te lo... No me voy a llamar, de septiembre a junio. Bien. Entonces, ¿y ahora estás en el banco? Ahora estoy en banco B, en primera. Bien. Bien, bien, muy bien. La verdad que, nada, pensé que no iba a estar al nivel de jugar en primera. Había jugado muy poco en mi debut, allá en 2015, cuando era chico. Cuando era más chico que ahora no chico. Y nada, pero volví, me entrené, hice la pretemporada acá con los chicos, todo. Y estoy bien, estoy jugando en primera. Mucho tiempo. Y me siento bien, cómodo. Bien. Porque Banco Provincia, aclaremos, ¿no? Tiene dos divisiones. Tiene dos divisiones, claro. Las dos están en primera. Es el primer año que están las dos en primera. La A viene hace muchísimos años y viene saliendo también campeón en muchos años. Pero la B, como no tenía inferiores, tenía inferiores pero no toda la línea completa. Entonces no podía ascender a la máxima categoría, digamos. Y el año pasado logró completar todas. Y, bueno, ascendió. Y, bueno, nada, también tocó enfrentarse este año. Banco A, Banco B fue un día. ¿Y? Fue un día histórico muy lindo y, nada, quedó para la historia. ¿Cómo salió ese partido? 0 a 0. Más merecido para ellos que para nosotros. Pero, bueno, lo peleamos hasta el final y nuestro arquero figura, todo. Muy lindo el partido. Aparte de jugar contra mis amigos de toda la vida porque la mayoría están en el A. Y, nada, jugar contra ellos es muy lindo. ¿Se apuesta o algo? No, no hubo apuesta. Pero sé que un par apostaron bastante, sí. Alguna... ¿Y ahí qué pasó? ¿Terminó un empate? Terminó un empate. A la mayoría les favorecía el empate para nosotros, para los del B. Porque tenían más posibilidades de ganar ellos que nosotros. Pero, bueno, nosotros un punto de oro porque todos los puntos que podamos robar y ganar nos van a servir para el objetivo que era mantener la categoría este año. Bien. Bueno, ¿y ya terminó? No. Eh, no, el torneo todavía no. No, por eso. O sea, son primero todos contra todos, son 16 equipos, 15 fechas, faltan 5. Y, nada, en estas 5 fechas se define el top 10 y después los últimos 6 juegan, a ver, el top 10 es los primeros 10 juegan todos contra todos, los primeros 4 juegan un playoff para ver quién sale campeón. Ajá, bien. Los últimos 6 juegan con los primeros 4 de la B. Ajá, para ver... Para ver quién asciende y quién desciende. Bien. ¿Y cómo están ustedes ahí? Nosotros estamos 10 ahora, así que estamos salvados. Ah. Pero, pero nos quedan partidos, un poco de partidos complicados que tenemos que, tenemos que meterle porque si no... Bueno, meterle. Bien. Nosotros tenemos que meterle también, vamos a unas fotos. Tenemos unas imágenes, me parece, ¿sí? Si vos ves, ¿no? El monitor, llegás a verlo ahí. Sí. Sí, perfecto. Para que nos vayas contando, ¿no? Distinto momento. Esta, casaca que... Ah, eh... Esto fue en Chubut. Tengo un amigo que... Bueno, Jorge, mi cuñado Lombi y Pablo Lombi, el hermano, hacen unos campus que son de 4 días intensivos. O sea, ahí conocí a un chico de Chubut, que bueno, me hice muy amigo de él y me invitó a jugar a su club. Esta es la Liga Nacional de Hockey. La Liga Nacional B, que se jugó en Chubut ese año y me invitó para jugar a su club. Ajá. Estuve ahí una semana jugando 4 o 5 partidos. Estuvo muy bueno. ¿Acá? Este es el segundo club mío de Italia, el Vilafranca. Ahí jugué un año y medio, más o menos. Casi que... Este equipo estaba en la B. Sí. Casi que logramos el ascenso ahí. Salimos segundos y después jugamos los play-offs para ascender. Y bueno, no nos fue muy bien. Ajá. Bueno, bien, bien. Hay más, ¿eh? Hay más fotografías. Dejelas, como no, señor director. Así vamos viendo y nos va contando. Vilafranca de nuevo. Ese fue mi primer año. Porque estuve... Era más joven todavía, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 19, si no me equivoco. 19 años, sí. Era chico. Era una experiencia muy linda fue. ¿Esta? Esta en banco. Mi primer año en mayores fue en 2015, si no me equivoco. Contra Sanfer. Goliada. 5 a 0. El clásico. Mirá. Muy lindo. Mirá. Y tenés la 10, ¿no? La número 10. Acá, en este es el primer equipo que me voy. Ahí sí tenía 18, si no me equivoco. Mirá vos, un niño. 18 años. Esto fue... Yo cuando me fui a ese equipo que se llama Paolo Bonomi. Ese sí estaba en la A. Jugaba para el Sub-21 y para la primera división. Y la foto de esa es de que salimos campeones del Sub-21. Qué bueno. Qué bueno. Claro, esa bandera no es la argentina, ¿no? No. No, es la de Italia. Sí, sí, sí. Y ahí con el Smart, ¿no? Sí, un Smart que era del presidente y lo pusieron ahí, no sé si era por parte de un sponsor o algo. Ah, ¿se lo regalaron ustedes? No. Ojalá. Teníamos un autito pero no era tan nuevo, ¿qué digamos? Mirá, esto es de acá. Esa es la remera de Tigre. ¿De Tigre? ¿Qué pasa con esto? Ese es un Seven que se hace siempre en el verano, que jugás mixto con amigos, con amigas. Ah. Y nada, es un día, todo el día, con pileta y todo, y se define quién gana después. Hay premios, ahí está todo el equipo. Ahí está. Hay un par, el de la derecha de todo, es el chico de Chubut que digo, y la chica que está justo al lado mío es, una que hoy es Leona, se llama Sofía Tocalino. Mirá, ajá, la que está en el medio, entonces. La que está en el medio, parada, de pie, mirá. Sí. Sofía Tocalino, Leona. Sofía Tocalino, Leona, sí. Muy bien. Una crack. Y esto es de banco, seguro. Esto es más chico todavía, tenía 17, creo. Mi segundo año de quinta, todavía no había llegado mayores. Es real. Muy bien ese año, no sé cómo nos fue, no me acuerdo ni cómo nos fue. Sé que la Copa Bayres, que es como una Copa Argentina, digamos, salimos segundo, si no me equivoco. Acá en el club, va la familia, van amigos, van a ver. Allá se sigue tanto como acá? El hockey es mucho menos conocido, digamos, en Italia que acá. Pero siempre están los padres, los padres de los nenitos. Nosotros a los argentinos inculcamos que vayan los chiquitos de las inferiores porque allá no está tan inculcado eso. Entonces hacemos que vayan los chicos, le decimos a los padres y le hinchamos para que lo lleven. Y se está haciendo más conocido, digamos. Pero es difícil porque no es como acá ni en otros países que es mucho más en la difusión del deporte. Allá en Italia hacíamos algo que estaba bueno que era ir a las escuelas. Íbamos a las escuelas y dábamos clases que eran gratuitas, que lo hacían todos los deportes. Pero lo único que lo hacía gratis era el hockey porque era el menos conocido. Después lo hacía fútbol, volei, basquet, todo eso que eran los que más chicos se llevaban. Lo hacíamos para sumar chiquitos al club y tener más inferiores. Estaba muy bueno. Vemos una del Lombi Project. Esa del Lombi Project, sí. El campus justo que hacen los hermanos Lombi, que lo siguen manteniendo hoy en día. Yo fui a los primeros dos o tres, lo ayudaba un poco y también formaba parte del campus. Y ahí son chicos de muchos clubes, de Ciudad, de La Plata. La verdad que eso es lo bueno del deporte, que te haces amigos. Te haces muchos amigos. ¿Es un título? ¿Festejo? Yo no estaba en esa foto justo, pero sí, es un título de banco. No sé si era el primero después de muchos años. Era en 2011, en el Estadio de Quilmes. Banco campeón. Muy bien, muy bien. Ahí otra foto de la foto y te pongo, o sea, a terminar con una... ¿Y esta? ¿Acá estás? Sí, acá, ahí estoy. Arriba, al lado del que tiene remera blanca. Este fue mi primer año de mayores, justo con la primera A, estaba jugando ahí. Copa de honor, se juega, es como un campeonato de pretemporada, que salimos campeones. Muy lindo, sí. Muy bien. Y acá una foto familiar, ¿no? ¿Foto? ¿Eh? Me parece. Sí, en realidad... Cuéntenos, una palabrita, una descripción. Esa fue mi confirmación en el Colegio Lasalle. Mirá. Y en realidad ahí estaban, bueno, mi hermana, mi mamá, y después no es mi papá él. Él es la pareja de mi vieja hoy en día. Y después, bueno, mi hermanastro, el hijo de Horacio, se llama él. Y nada, esto fue mi confirmación. Lo hice medio... No es que lo haya elegido, pero como lo hacían todos mis compañeros, lo terminé haciendo. Y nada, estuvo muy bueno el día, muy emotivo. Aparte, más que nada, elegí a mi hermana de madrina. Estuvo muy bueno. Así que tu hermana y tu mamá te han apoyado también mucho, ¿no? Sí, mi mamá, más que nada, en las decisiones esas, siempre fui bastante independiente en todo. Me dejó bastante liberal, mi mamá, la verdad. Me deja hacer lo que quiero. No tampoco todo lo que quiero, pero sí. Y más que nada, con la decisión de irme afuera, él fue la que más me bancó. Siempre estuvo ahí, hablábamos casi todos los días, me preguntaba cómo estaba. Muy bien mi mamá, la verdad. Una genia que la quiero mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos pasado, ¿no? Por distintos momentos de su vida, grande. Muy bien. ¿Julie? Sí, claro, pregunto. Franco. ¿Y el fútbol? ¿El fútbol? ¿Juega al fútbol? No, no juego al fútbol, jugaba en el colegio, el torneo interno que teníamos, jugué un poco el Hexa hasta que el equipo desafilió, pero después no, a River lo sigo algunos que otros partidos, pero no soy muy fanático de todo. Lo veo, pero solo cuando juego a River y si no estoy en casa o algo no me preocupo por ir a verlo ni nada. ¿Y la selección? Ah, eso. La selección de fútbol. También la veo, pero poco. Ahora en el mundial obviamente voy a seguir todos los partidos, pero no soy muy fanático, digamos. ¿Y al hockey sí? Digamos, a los leones, a las leonas, ¿seguís? A ver, a las leonas las seguía siempre mientras estuvo mi hermana. Ahora que no está mi hermana, no, no veo los partidos ni nada. Veo los resultados porque me aparecen, entro al Instagram y me aparecen, entro al Facebook y están ahí los resultados, pero no sigo los partidos como antes. Antes veía todo, iba a todos los partidos, todos los torneos que podía. Creo que fui a casi todo, menos, no sé, Londres, que me perdí Londres por tonto, digamos, porque tenía materias previas, mi mamá no me quiso llevar, me quedé acá en Argentina y nada, lo veía por la tele. Pero después fui a bastantes torneos, por suerte. A los leones, sí, los leones tuve la suerte. En Río 2016 mi hermana me saca las entradas para verla a ella y para ver a los hombres. Me dice, ¿querés que te saque cuarto, semi y final de hombres? Sí, le digo, obvio, voy a ver, no sé, Holanda, Alemania, Australia, que son los mejores del mundo. Y terminó todo lo contrario, Argentina pasando, yo tenía todas las entradas, las chicas no pasaron, bueno, terminamos vendiendo las entradas de las chicas y nada, viví el oro olímpico de los leones, que fue algo histórico, porque nunca habían llegado a nada en un juego olímpico. No sé si nunca pasaron de cuartos, me parece. Y fue algo histórico y muy lindo. Y con varios jugadores de banco. Sí, había como 5 o 6 jugadores de banco, si no me equivoco. Que hoy en día, bueno, hasta el año pasado estaba, entrenaba con ellos, esto yo no lo podía creer. Entrenaba, no sé, con Matías Vila, Rodrigo Vila, que los tenía ahí arriba desde cuando era chico, que me habían, alguno me entrenó. Ah, muy lindo. Vivirlo, más en Río, con mi mamá. Y, o sea, yo la pregunta tradicional es que le hicimos también porque estuvo aquí José Guasconi, que tiene más de 70, que va a participar de un campeonato mundial. Sí, lo vi y me contó Tommy, justo, que iba a participar. Y, nada, muy contento. No lo conozco personalmente. Sí conozco a los familiares de él, porque están en el club hoy en día. Pero a él nunca, no tuve la oportunidad de conocerlo. Muy bien. Pero, ¿qué significa para vos, Franco Rebecki, el hockey? Y, bueno, más allá de lo típico es mi vida, lo más importante para mí fue todos los amigos que tengo, que es gracias al hockey, que son un montón, por suerte. Y la oportunidad que me dio de irme del país. Yo nunca había viajado. Hasta los 18 que me fui a Italia, nunca me había subido un avión. Y mi mamá desde chiquito me decía, bueno, ya te va a tocar a vos, ya te va a tocar a vos. Porque mis hermanos viajaban un montón, o mis viejos estaban juntos. Tuvieron la oportunidad de viajar un montón. Y, nada, justo me dio la oportunidad de viajar a Italia. Bueno, de Italia viajé a un montón de otros lugares, conocí lugares nuevos. Y me encantó eso. Más que nada eso. Después, sí, vivía en el club cuando era chico. Jugábamos al hockey todo el día. Pero, más que nada, los amigos y la oportunidad de viajar que me dio fue lo que más me gustó. Muy bien. Muy bien. Bueno, interesante. Me gustó la charla. ¿La pasaste bien, Franco? Sí, la pasé bien un poco. ¿Tranquilo? Sí, sí, estoy tranquilo. Me como medio nervioso a veces cuando me toca hablar así, pero bien, bien. La pude pasar bien. Bueno, te sentís más cómodo en el césped. Sí. La verdad que hablar me cuesta mucho. Es más, tuve, cuando era chico, tuve que hablar en un programa para mi hermana. Sí. Me grabaron todo y después ni siquiera me terminaron poniendo porque no debo haber dicho nada. No sé, estaba muy nervioso y me terminaron poniendo. Pero, no, bien. La verdad que la pude pasar bien y gracias por invitarme. No, por favor, por favor. Y bueno, volveremos a comunicarnos, ¿no? Sí. Vás a saber desde dónde. Quizás vos desde el banco o desde algún club en Italia. Desde algún club de afuera, sí. En otro lado. Sí, bien. ¿Por qué no? Sí, sí. Estoy buscando, estuve hablando con un amigo que está en Francia hace dos años ya. Bien. Y era lo más factible, digamos, hoy en día. Pero tengo ganas de seguir en Italia, así que estoy mandando para todos lados en Italia y hablando con los clubes a ver qué me dicen. Estoy esperando que termine porque todavía no termino el torneo ahí. Y cuando termino el torneo me van a decir si van a llevar jugadores o no. Perfecto. Franco, Rebecki, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien. Lindo. Lindo chaval, Tomás. Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Hacemos una nueva pausa y tenemos mucho más. Sí. Mucho más. ¿No? Inteligencia emocional corporativa con caballos. ¿Sí? Tenemos también historia de los mundiales. Así que, bueno, mucho más todavía. Quédense acá en Demos Radiovisual. Gracias. 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 Gracias por ver el video